¡Primer round! En Manchester, y la gran expectativa para ver, por ver, a dos tremendos boxeadores, por lo menos es lo que dice la teoría, y es lo que seguramente dirá la punta. ¡Buen boleado! Chris Namus, Cecilia Comunales en los comentarios. ¡Bien! Los ilustres servidor, todos listos y preparados a través de ESPN Knockout para esta batalla a doce ramos. Bentley viene justamente de ganar. No, no, Bentley va a comentar eso, justo profe, viene de ganar por knockout, en abril ganó en el primer round, a los 45 segundos de pelea, conectó un cross de izquierda, que hoy justo comentaba que es mi mano favorita, la sumó al rival, remató con una derecha en recto y terminó el combate a nada de empezar. Así que se podría decir que hace prácticamente un año que no peleé, ya que la última pelea que sí duró todos los asaltos, fue la que comentaba Cecilia con Alin Canulli, justamente la primera defensa del título de este, y donde perdió en decisión unánime, en dos asaltos, en la oportunidad de ser campeón mundial de la OEBB, ante, bueno, el invicto, Zurdo, el casajo, el Caldulli, así que nada que reprocharle con esa derrota a Bentley, que viene de dar esta pelea en abril, que comentaba que duró poco y nada. Y acá no hay demasiado estudio, porque si bien los dos tienen una actitud, obviamente, de cautela, no rehúyen para nada el cruce, tienen físicos medianamente similares, me parece que Bentley es más grande, pero también Gini es un buen asalto, que ambos trabajan así, con golpes rectos y jugándose a los cruces, Cecilia. Buen round. Exacto, buscando ya desde el inicio la mano de poder, midiendo la distancia, yendo con cautela, pero siempre en avance, por lo pronto animándose un poquito más Bentley en esta última mitad de los asaltos. Así están las cosas en un combate que promete mucha tensión y mucha adrenalina. Ahí disparó Gini, sus golpes rectos, retrocede sin escapar, bien plantadito, bien armado, rotando ligeramente la cintura ante un Bentley amenazador, perfilado, y que recibe ahora la derecha, pero también mete la suya, cuando se va terminando la primera vuelta, que empezó con todo. Tiempo. Segundo round. Señoras y señores, está por comenzar la segunda vuelta, recién les dijeron a Gini que tuviera mucho cuidado, porque estaba girando al revés, esto es, acercándose a la derecha de Bentley. Son, por supuesto, especulaciones tácticas y estratégicas en ESPN Knockout desde Manchester. La tarjeta de Fernando Barbosa. Bien. 10 para Gini, 9 para Bentley, fue lo que vio Fernando Barbosa, el primer asalto fue para Gini. Ahí metió Gini un par de derechas muy buenas, muy sólidas, ligeramente erguido por momentos Gini, con, exponiado un poco el mentón, le dijeron, tenés cuidado, está girando hacia la derecha del rival, y eso es peligroso. Y ahí metió él su propia derecha, y lo hizo muy bien, ante un rival como Bentley, que está avanzando en línea recta, sin cortarle los espacios. Está muy veloz Gini, pero en estos arrebatos, puede pasar cualquier cosa, Cecilia. Deja que inicie el ataque Bentley, para luego Gini quedarse ahí, plantarse al contragolpe, no le tiene miedo el Hitman al campeón. Ahí llegó bien de nuevo con la derecha, el hombre de pantalón negro, expectante, bajando ligeramente los brazos y moviéndose a los costados. Se lo ve sólido, pero quizás ligeramente más lento a Bentley, que se lanza con la derecha a fondo, pero que no logra completar todavía Krishnamurt. No, me da la sensación igual que las manos que llegan de Bentley, lo que hace el mecha a Gini, y sin embargo Gini, las manos que han conectado netas, por ahí lo dejaron un poquito mal parado a Bentley, quien tiene su segunda derrota, o sea, la primera derrota en verdad en su carrera, fue justamente por knockout, en un tercer asalto, pero que sintió las manos desde el primero. No es el caso ahora, pero tengo que decir que me pareció en un par de oportunidades verlo a Bentley y sentir alguna mano de Gini. Es que son más, o han sido más netas las manos de Gini, sobre todo la derecha larga que la dispara con una rara habilidad, con velocidad, con potencia. Ahí llegó de nuevo. Por supuesto que esto recién está empezando, hay por momentos entreveros, se lo ve más ordenado a Gini, apostando justamente en una derecha larga que ha llegado en más de una ocasión. Ahora también de nuevo, está ligeramente como estático Bentley, y no puede dar esa ventaja en una pelea caliente y áspera. Tercer round. Todo listo y preparado para que comience una nueva vuelta de esta pelea a 12. Estamos en el tercer round, la tarjeta de Fernando Barbosa. Y es para Gini, nueve para Bentley, nuevamente 20 a 18. Buen boleado. Vamos a ver cómo sigue esto por ahora. Está Gini mostrando mayor velocidad y puntería. Ahí llegó de nuevo con la derecha, pero la pelea se empieza a tornar encarnizada porque, cuidado, se juegan en los cruces. Bien armado Gini retrocediendo. Muy bueno. El de los pantalones negros, con una movilidad más interesante en esto de irse hacia los laterales y trabajar con izquierda en punta, mientras que Bentley, a veces como ahora, Cecilia, parece apostar todo a un solo golpe. Correcto. Está intentando abrir el ataque Bentley con el jab, pero lo está esperando Gini para contragolpearlo con combinaciones de tres, cuatro golpes o más, que es ahí donde llegan las manos más netas por parte del Hitman. Excelente. Por momentos cuando lanzan los golpes, carece de puntería Bentley. Y en cambio Gini, moviéndose de nuevo a los costados, a veces amacando la cintura, logra descargar por sorpresa una derecha larga. Ahí está caminando, saliendo de la zona de peligro, sin escaparse, retrocediendo apenas, dando un par de pasitos para atrás y para volver como ahora, con una derecha larga y sólida a la cabeza. Tiene los ojos bien abiertos, está midiendo mucho más Gini a su rival. Ahí llegó dos veces a la cabeza y empieza por ahora a complicarse la pelea para Bentley. Buen round. Me parece, Cris, que en este terreno saca ventaja hacia el hombre de pantalón negro, ¿no? Gancho izquierda. Así es, pero que pareciera por momentos que están los dos esperando a que ataque su rival para contragolpear. No se pierde mucho tiempo ahí en esa espera, ninguno de los dos lo ha atinado a hacer fintas y demás, pero bueno, es Bentley el que termina perdiendo la paciencia, ataca y siempre pierde ese contragolpe. Como bien decías, Gini contragolpea de manera muy rápida, eficiente, sobre todo con más manos. Un buen round. Seguramente la derecha de Gini va a hacer un daño. Eso mismo, iba a mencionar, profe, con el 1-2. El contragolpe de Gini es el 1-2 y lo logra con el tap. Cuarto round. Ya comienza una nueva vuelta. Comenzó. Bien, Manchester y en ESPN Knockouts. Bueno. Bentley frente a Gini. Un buen round. La tarjeta de Fernando Barbosa. Un buen aperto. 10 para Bentley, 9 para Gini. Un buen bollero. 29-28 a favor de Gini el asalto anterior. Es el primero que le da a Fernando Barbosa. Buen combate. Justamente a Bentley. Vamos a ver cómo sigue esto. Ahí llegó muy bien. Bentley con la derecha. No logró la segunda porque se agachó su rival. Está ligeramente, ahora sí. Muy bueno. Amacando la cintura. Pero ojo, con cuidado. Porque ahora es Bentley el que salió más decidido. Proponiendo la pelea. Tiene que desbordarlo a su rival. Porque si lo deja pensar, la cosa se complica. Es fácil decirlo a veces desde afuera. Parejo. Pero es parte de lo que uno va viendo, Cecilia. Correcto. Buena mano. Toca a uno un par de roundcitos para poder acostumbrarse y ver los huecos en el rival. Que en este caso ahora salió mucho más activo Bentley. Y ven como Gini ya está con la guardia bastante abierta y tiene que aprovechar ahora Bentley. Empezar el golpeo al cuerpo para quitarle movilidad y que sus manos comiencen a llegar. Ahora es Bentley que está buscando la pelea. Está provocándola, tal vez con falla como recién. Pero buscando el combate, tratando en lo posible de encerrarlo a su rival. Gini trata de salir, pero le cuesta trabajo cuando Bentley se pone en marcha, como diría Agustín. Cris, la pelea se está poniendo más interesante ahora. Totalmente, profe. Parece que se despertó. Excelente. Por lo menos en el asalto anterior yo lo vi bastante parejo. Gancho izquierda. Pero en este lo vi un poco más activo a Tencent. Gancho derecha. Moviéndose bien, conectando el 1 y 2 en velocidad y evitando el contragoype sobre todo. La domina. Creo que está haciendo un buen round en este caso para Bentley. Listo. Como diría Agustín, Bentley está calentando motores. Está bien, muy bueno para ti. Un buen round. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver cómo se continúa esto. Muy bien. Porque ahora llegó de nuevo con la derecha Bentley. Está encontrando la vuelta a la pelea. Me parece. Y una de las vueltas era justamente no dejarlo armar tanto a Gini. Llevárselo un poco por delante. ¿Podrá? Vamos a ver. Porque la pelea está muy áspera, muy caliente. Cuidado con los cabezazos. Quinto round. En la esquina le pedían a Gini que se mueva. Que no vaya al choque frente al rival. Un buen trozo. Ante Bentley. Que no pelea abiertamente. Son especulaciones. Mientras vamos a la tarjeta de Fernando Barbosa. Una vez más, 10 para Bentley, 9 para Gini. En este momento 38 iguales a la tarjeta de Barbosa. Y los rincones, dice el mucho, ¿verdad? El rincón de Gini sacado, hablando de manera muy efusiva. Mientras que el de Bentley más calmado, más tranquilo. Creo que como le decimos acá también, para estos lados, le sacó la ficha. Bentley a Gini. Y por eso empezó a de alguna manera dominar, conectar con sus manos, evitar el contragolpe. Y por primera vez obligándolo a trabar. Ya en el asalto anterior. Y en este también ya empezó Gini a haberse obligado a trabar y abrazar a su rival. Hay que tener cuidado con la derecha de Bentley porque ahora la derecha está llegando mejor por parte de Bentley. ¡Qué buena mano! Gini, el hombre de los pantalones negros, parece haber perdido un poco de la plomo que tendría Ceci. Pero me parece también que es más mérito del rival que problema propio. Porque ahora Bentley es que está proponiendo otra pelea. Coincido. Bentley está cerrando mucho mejor los espacios. Se activó, le está poniendo más ritmo que en los primeros rounds. Que estaba un poquito más apagado. Pero ahora sí con más énfasis en el ataque. Conectando también muchos golpes al cuerpo. Que eso le quitan movilidad a Gini. Recién pellejó con una izquierda cruzada a la cabeza. Buena guardia. Ahora llegó con la derecha. Se juega también Gini. La pelea no es fácil para ninguno de los dos. Va avanzando lentamente. Bentley. Excelente Aperman. Amenazador con esa derecha. Con la que está llegando mejor ahora. Quedan tomados. Gancho a la derecha. Y que agarra. Mejor dicho el que pega y que no agarra. Es Bentley que logra filtrar. Un poco con esa mano. Una izquierda encroza la cabeza. La avenida. Va a retroceder un poco a Gini. Ante la enloquecida algarabía. Está viendo un buen combate. Gran aliento. Un buen round. El público porque la pelea realmente es espectacular. Esa derecha. Muy bien. Ay, 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 Cris. Cuidado ahí Gini con las contras también. Sale con velocidad. Y lleva los números. El poder está del lado de Bentley. Solo tres veces en su pelea no les ganó por knockout. Deberían poner eso. Sexto round. Como está la gente. Comenzó. Más el rival. Marca también un poco a T-1. En este caso. Bentley es también mayor experiencia. Con respecto al peso y calidad de los rivales que se han enfrentado. Sin duda va a ser el que dominó el ritmo de combate. Y veremos qué tan obediente es Gini a la hora de respetar lo que es en su rincón. Le dijeron a Gini en su rincón que había ganado todos los rounds. Eso es lo que yo entendí. Y antes de preguntarle a Ceci cómo le parece eso como táctica. Creo que no fue así. Vamos con la tarjeta de Hernando Barbosa. Por lo menos el último para Fernández. Para el rincón de Gini era correcto. Muy bueno. Para Bentley. 48-47 por un punto arriba Gini. Un de Londres. Uy, 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 uy. Parejo. Qué derecha que metió Gini, eh. Parejo. Esquivó una mano. No sé si se había ganado todos los rounds, pero... Qué buena mano. Sí, sí. Puede ser una buena estrategia de la esquina para... Para motivar. Para el cross de izquierda. No estoy de acuerdo con todos los asaltos. Obviamente que no, pero sí ha ganado algunos. Genial. Me parece que justamente esa estrategia cuando queda en la larga distancia trata de contra golpear con el 1-2. Es lo que le conviene a Gini, la movilidad sobre el ring. No quedarse a intercambiar. Claro. Porque en el intercambio donde se plantan es Bentley cuando conecta los golpes de poder. Excelente. El público está enloquecido porque, claro, lo vimos en el comienzo cuando se dieron al ring. Gini es el hombre de la casa, el que ha llevado el público. Y está haciendo muy buena pelea. Buena guardia. Ante un Bentley que pareció levantar un poco, pero no tanto ahora. Lo incita Gini, lo llama, lo provoca. Excelente. Y al mismo tiempo allí comienzan los intercambios. Ancho izquierda. A veces con golpes antirreglamentarios por parte de Ben. Ancho de derecha. Muy bien llegó con la derecha Gini. Cuidado con esa mano, Bentley, porque la volvió a conectar. La domina. Retrocede, baja los brazos y ahora sí comienza Gini a complicarlo a un Bentley que aparece por momentos robotizado buscando a la pelea, Cris. Un buen round. Así es, profe. Creo que Gini no le está haciendo tanto caso a ese rincón respecto a lo que le dijeron. Pero si empezó a caminar un poco más al ring, a no ser él el que tome la iniciativa. Pero no está tratando de que simplemente no bloquee. Incluso se endulzó con estas manos y se endulzó con eso y siguió yendo al tren. Séptimo round. Se está moviendo mucho más. Lo hizo en el asalto anterior y en el último. Un voltron. Un voltron. Creo que es clave por parte de Gini. Que deje de pasar algunos golpes, que haga fintas. Eso hace frustrar a Bete. Un buen voleado. Al ser tan movedizo, no le encuentra la distancia justa para conectar. Buen combate. Vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa. Se le está complicando cada vez más a Bentley. Y es para él. Nueve para... Perdón. Y es para Gini. Nueve para Bentley. 58-56 a favor de Gini. Muy bueno. Creo que todos coincidimos. Muy bueno. Combinando de manera tranquila, sobre todo por eso, porque cuando conecta esos contragolpes, lo hace de manera muy clara y le sacude las ideas a Bentley. Está jugando un poco con la desesperación, si así se la puede llamar, de Bentley, que no logra meter las manos. Y que por el contrario, cada vez que trata de acercarse, de cortar distancias, se encuentra con la derecha de Gini. Gini, que inteligentemente da el pasito atrás justo como para dejarnos fuera de sintonía a Bentley. Excelente. Que no encuentra respuestas técnicas, al menos por ahora, más allá de que podría ser de los dos el que pegue más duro. Pero allí está Gini descargando la derecha en contra, esperándolo para volver a tirar esa mano. Y la pelea, entonces, crece en temperatura y dramatismo, Cecilia. Correcto. Benly está utilizando más que nada el jab. Es ahí donde aprovecha Gini a contragolpear con el 1-2. Y al menos en el minuto anterior soltó una o dos veces la derecha. Benly anunciada, por lo tanto, Gini ve que va a llegar esa mano, hace apenas un pasito atrás o con el torso atrás y vuelve con el 1-2. Y es donde conecta. Y en esa cantidad de golpes está también la diferencia entre uno y otro. Gancho de derecha. Allí está Gini trabajando casi, casi al borde de la comunidad. Porque la pelea se establece en los tiempos que él quiere y en las distancias que él propone. Y las propone así, retrocediendo, amacando la cintura, saliendo a los costados. Y luego, cada vez que puede, disparando la derecha a fondo. Y esta cacería que intenta Benly no tiene mucho éxito, Chris. Está manejando muy bien los tiempos Gini. Lo que va del combate. Hace muy bien eso que hace de irse hacia atrás. No dejar, como decíamos, los números dicen que Benly es del poder. Octavo round. O dudas de lo que no se está produciendo. Cuando la campana llama a una nueva vuelta. Estamos en el octavo. Se ha ido volando esta pelea. La tarjeta de Fernando Barbosa. Y es pie nocaut. Un disparo para Gini y nueve para Benly. Todo para el mismo lado. 68, 65. Porque justamente Gini está haciendo lo que le está diciendo su rincón. Está boxeando. Mientras Benly ya empieza un poco a desesperarse. Y a tratar de buscar el nocaut. Porque debe de sentir que no viene ganando la mayoría de los asaltos por lo menos. Y debe estar intentando encontrar esa pegada que tiene. Ese poder en la pegada. Y Gini lo está haciendo muy bien. Boxeando hacia atrás. Muy bueno. Conociendo las oportunidades a los golpes que le deja Benly. Y evitando los golpes de poder de su rival. A pesar de que tuvo por ahí algún pequeño repunte Benly. Que le está costando entrar en pelea. Por lo menos la pelea que él quiere. La pelea áspera y frontal. Parejo. Porque Gini no lo deja. No lo encuentra. Lo busca como ahora. Puede meter alguna mano. Pero siempre es Gini el que sale. Con un pasito para atrás. O vuelve. A la derecha a fondo. O simplemente lo hace pasar de largo. Excelente. Rotando la cintura. Está dando hasta ahora. Genial. Y no quiero exagerar. Una clase de boxeo Gini. En una pelea que está realmente atractiva en todo sentido. Ceci. Qué manos que metió ahí. Gini. Ay, ay, ay. Se cruzaron en un fuerte intercambio. Ambos no tiene Gini que quedarse a intercambiar. Porque puede llegar el golpe de Benly. Tiene que seguir moviéndose todo el tiempo. No ser un blanco fijo para que Benly pueda conectar. Buena guardia. Obviamente ya el desgaste se siente. En estos. Pasando la mitad de la pelea. Sobre todo Gini que ha tirado mucho más volumen. Excelente upper. Pero realmente. Gancho izquierdo. Sí, sí. Pero está superando ampliamente por ahora Gini. Desde el punto de vista boxístico. Y también anímico. Porque lo hace pasar. Y mete la mano. Claro, lo está mandando al colegio. Fijate vos. Lo hace errar y mete las manos él. Y esto, en medio de un público a favor. Y de un rival como este. Que no se deja pegar. Es toda una pesadilla para Benly. Y por eso la pelea justamente es tan caliente y tan salvaje. Porque Benly necesita meter una mano para definir. Y hasta ahora no la puede encontrar. Tremenda pelea. La que están dando estos hombres. Cuando se está yendo una nueva vuelta. Ahí se fue. No penorrao. Ya el de Deguardo físico es para los dos. Y hay que ver hasta qué punto el noqueador puede noquear o no. Pero son las especulaciones que hacen tan atractivo. Un buen provecho. Este deporte que es el boxeo. Noveno asalto. La tarjeta de Fernando Barbosa. Ni es pierno caos. Un buen bollado. Diez para Benly. Nueve para Gini. El asalto anterior. Se lo llevó Benly. Buen combate. El de Londres van 75-77 a la tarjeta extraoficial de Fernando Barbosa. A favor de él. Claro. Comenzamos en que de acuerdo con la tarjeta de Barbosa. Estos dos puntos. No son una gran diferencia teniendo en cuenta lo que falta. Es una pelea. No está cerrada. Y esto es lo que la hace todavía mucho más atractiva mientras el público ruge acompañando a su boxeader. Ceci. Parejo. Correcto, profe. En el asalto anterior, sobre todo en la primera parte de todo el modo de la iniciativa Benly, ahí conectó una derecha fuertísima. Tiene que ir a buscar la pelea. Tiene que intentar aportar la distancia. Creo que es izquierda. Para que lleguen los golpes. Porque en la larga, con los pasos laterales, la caminata y las fintas que hace Gini, lo va a hacer a raro. Tiene que ir al cruce, al intercambio. Domina el combate. Allí está, por un lado, Gini retrocediendo. Los ojos bien abiertos. Expectante a meter la contra. Muy bien. Y por el otro Benly, que a veces también se ve obligado a retroceder como ahora. Y está retrocediendo mucho. tratando de meter una mano de knockout. Y en este juego de ida y vuelta, especulación de uno y del otro, la pelea es fantástica. Buena guardia. Me parece que se armó un entrevero en el ringside. Porque la gente mira por otro lado. Mientras en el ring, la temperatura sigue creciendo. Gris. Excelente. Así es, profe. Bien me enseñó nuestro compañero Júlio Giuliani. Gancho izquierda. Todas las peleas por títulos británicos son bien competitivas. Gancho derecha. Esta velada ha sido una fiel muestra de eso. Si bien la anterior era por la eliminatoria del consejo. La categoría pluma. Todas las demás han sido los europeos y británicos. Y todas han sido de un alto nivel competitivo. Y esta no se queda para nada atrás. Tremenda la pelea que nos está habitando. Un buen copate. Ya vamos en el noveno asalto. Un buen round. Todavía nos quedan tres rounds por delante. Pero parece broma. Pero cada vez se pone más linda la pelea. ¡Más linda! ¡Muy bien! ¡Qué manera de pararse! ¡Qué manera de... Totalmente! Y qué energía, porque es muy difícil hacer eso. Sí, sí, sí. A esta altura, ¿no? Que eso hay que tener en cuenta. Claro. Para estar en el noveno. Después de lanzar un montón de golpes, se para así. Yo si arriba los miro, me pongo a llorar. De todos modos, hubo advertencia para... Último día. Sí, fue un enredo raro este, ¿no? Se trabaron ahí. Raro, sí. Medio que sí. Me parece que tuvo más responsabilidad lo de... Terminó. Cuando terminó el asalto. ¡Décimo round! Pero ahora vamos al comienzo de una nueva vuelta. Bueno. 10 para Bentley. Estamos en el rato. Bueno, Pérez. Así es. En el noveno asalto, Fer Barbosa se lo dio a Bentley. 10 para él, 9 para Gini. 86, 85. Bien. A nada. Están requeridamente... Buen combate. Así que igual, por un punto de diferencia, faltando tres asaltos, ya estamos en el décimo. Y como decías, profe, si fuera el rincón de Gini lo mandaría a hacer, lo que le dio resultado a los asaltos, que fue ampliamente superior, que era cuando recorría el rim por fuera, atacaba, no se quedaba al intercambio y contrabollaba de manera efectiva y enseguida se estaba moviendo a un costado y al otro para no quedarse ahí y recibir las contras de Bentley, que son las que hacen que se incline la tarjeta y la balanza a favor de él, porque justamente las manos que conecta lastiman, hacen que una vez más le vuelva a acercar la nariz a Gini y demás, entonces tiene que evitar esos cruces fuertes con su rival. Tiene que boxear, aprovechar el largo de brazo que tiene, boxear, golpear e ir. Cruz de izquierda. Allí está tirando Gini, apostando tal vez un poco más a la cantidad que a la calidad. Y vos qué dirías, a ver, te quiero escuchar. A Bentley que le cierre los espacios, siento que las mejores manos las conectó cuando dejó a Gini contra las cuerdas, cuando no le da la posibilidad de moverse ni de quedar a la larga distancia. Tiene que acortarle, tirar al cuerpo, apostar un poquito más de volumen, pero sobre todo en la media y en la corta. Es donde se está. Buena guardia. Por cierto, tiene que trabajar también un poco para los jurados, Gini, ¿no? Si a tirar muchos golpes, tratar de marcar puntos. Excelente, Aperta. Estamos en la parte final de la pelea. Gancho de izquierda. Y si hay alguna diferencia, por favor, que debería haberla, lo sabemos, por lo menos para los jurados. Aunque él es el local, es mejor asegurarlo. Y para eso tiene que tirar mucho. Cosa que está haciendo ahora. Aprovechando que Bentley, por tirar más sólido, tira menos. Un buen round. Ahí te veron los enganchados. Bueno, hay que ponderar el estado físico de los dos, ¿no? Muy bien. Y la asimilación también. Porque los cruces, ambos han asimilado. Décimo primer round. A no ser mi pal, pero realmente definitorios. Estos últimos dos asaltos. Un buen round. Vamos con la tarjeta de Fernando Barbosa, por favor. Tenía espía en knockout. Un buen boleado. 10 para... Perdón, solo la anterior. Ahora sí. 10 para Gini, 9 para Bentley. Buen combate. 96-94 a favor de Gini. Arriba dos puntos. La tarjeta de Fer Barbosa. Y justamente lo que quedan son dos asaltos. Esa es la tarjeta de Fer Barbosa, pero coincido con Barbosa en que hay alguien que ha boxeado mejor. Muy bueno. Que ha mostrado más recursos que Gini. Muy bueno. Pero de todas maneras, cuando uno habla de ese esfuerzo final, Cris, se apela más al corazón que a los pulmones. Se apela más a la casta, a la sangre del guerrero, que al estilo netamente pugilístico. Y en estos rounds de campeonato sí tiene mucho peso ya toda esa parte más emocional, por decirlo de alguna manera. Excelente. Que lo físico, que es lo que por ahí, si estás cansado o falto de aire, es lo que te hace seguir y dar un poquito más. Y amplio justamente eso, el corazón, la garra y las ganas de terminar el combate. De buena manera, ¿no? Sobre todo que es fundamental. Bueno, en este caso es crucial. Estos dos últimos rounds de combate por cómo se viene dando el play. Excelente. Sobre todo porque Gini no puede entrar en el terreno del fuego, de buscar la pelea, de apelar solamente el corazón. Porque tiene que tratar de mantener la mente fría como para seguir haciendo lo que está haciendo. Esto es boxear, mantenerse de lejos y contragolpear como a un. Excelente, Aper. En cambio, en el caso de Bento y sabe que tiene que ir para adelante y tirar a ver si puede conectar alguna mano. Sobre todo porque de los dos se supone que es el más poderoso. Aunque a esta altura de la pelea vaya a saber uno si el físico da como para un golpe definitorio. Eso. Porque se está yendo un nuevo asalto y la pelea más allá de estas especulaciones sigue con altísima tensión. Un buen round. Ahí nos dio una muy buena mano, Bentley. Pero allí está Gini armando la guardia y no dejando la unza. Excelente. ¡Ay, ay, ay! Qué buena derecha, eh. Décimo segundo round. El público te busca también. Señoras y señores, a través de ESPN Knockout, comenzamos con el décimo segundo y último round. Denzel, Bentley, Nathan, Gini, la tarjeta de Fernando Barbosa. 10 para Gini, 9 para Bentley, 106, A103. Arriba Gini, la tarjeta de Ferro Barbosa. Aquí estamos con los comentarios de Chris Namuz, de Cecilia Comunales, palpitando para ustedes desde Manchester, una pelea que ha superado con creces lo que podía esperarse en una noche de altísimo nivel emocional. Allí están enfrentados en el último asalto, Bentley y Gini, dos tremendos peleadores. Parejo. Cada uno de ellos. Uno apostando al knockout y a la pelea franca. Venga, buena mano. El otro a sus piernas y a su inteligencia. Gini. Resultado de la ecuación. Gran pelea. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Y con buenos intercambios. Sí, 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 claro. Sobre todo en estos últimos asaltos que pueden definir en el puntaje, se la están jugando todas. Muy bien. Ahí metió la derecha Gini, otra más. Excelente. Otra más. Y ahí va otra más. Enteros. Enteros, los dos aparte. Hay que hacer cintura en el último round, ¿no? Buena guardia. Sí, sí, sí. Por Dios. Hay que hacer cintura y bajar los brazos. El estado de la cintura y el poder de asalación. Han demostrado ambos entremenes. Gancha de izquierda. Gancha de derecha. Epa, epa, epa. ¿Qué pasó? Se le echó con todo. ¿Propesó o se le echó con todo? ¿Qué pasó? ¿No domina? No, le echó. ¿Habrá sentido una mano? ¿No domina? No, está cansado. Se le tiró encima con todo. ¿Pasó? Me parece que ya... Claro, también, bueno. ¿Qué le más le podemos insinuir a estos hombres, no? Un guarnado. Sí, 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 sí. Se le está marrando demasiado en este asalto. Sí. Rejó el resto por completo, Gini. Bueno, y ahora lo está sintiendo. Está pasando factura. Las piernas las tiene tambaleantes ya. Sí. Y sigue metiendo la derecha. Es tremendo. Sí, sí. Y ojo, porque Bentley está viendo eso. Por eso está más que nunca tratando de conectarlo. ¿Y por maravilla? No, no exagero, ¿no? O no. El buen maravilla sí es eso. El grupo de C en esos últimos segunditos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ay, ay, ay. Entonces... En favor of your winner, by majority decision, and now both British and WBA continental middleweight champion, Nathan, Nathan, Nathan. Qué emoción. Qué emoción. A ver, qué emoción. Ay, ay, ay. Unos dio empate. Bueno. Gracias.